La Fundación Arturo Gar para el Desarrollo El Desarrollo del Bienestar de todos los hogares europeos en un acto único y repetible le invita a ver lo más novedoso e impactante de toda la comunidad europea. Aproveche este gran acontecimiento y presente esta cinta de castel en la dirección y fecha indicadas en el escrito que contiene este sobre y recibirá un valioso regalo totalmente gratis. No se demore porque la próxima vez que vaya a la calle puede subir con las manos totalmente llenas. Ahora piense durante unos instantes y se dará cuenta que no tiene nada que perder. Aproveche esta oportunidad sin precedentes. Le estamos esperando. La Fundación Arturo Gar para el Desarrollo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.